...sin hacer nada, entre comillas, a bajar línea a la gente que la viene subiendo en todas las unidades básicas... ...no, por supuesto... ...o sea, para que después si no nos tengan al respeto... ...no, por eso te digo, acá esto es un espacio amplio, tenemos que construir entre todos, yo necesito la ayuda de todos los compañeros... ...como yo siempre decía, acá no hay jefe, no hay nada, acá somos un grupo político... ...nosotros, acá no, yo te digo, no somos un banco de trabajo, nosotros no venimos por... ...venimos para hacer por la gente, obviamente que subsanar a los compañeros que realmente lo necesitan... ...porque si no, ¿cómo ayudar a militar a ese compañero? Darle alguna ayuda, pero...